hola que hace en el día chicos les traigo un tutorial muy rápido de cómo instalar el teclado de emojis bueno que los emojis para que son primero los emojis los emojis son pequeños emoticonos de los cuales los encontramos en aplicaciones como whatsapp básicamente son sus emoticonos principales también actualmente por aquí en el croma otra cosa que también lo podemos encontrar ese no bien en vain o bien en instagram que son diferentes porteaciones así por decirlo de lo que sería los emoticonos del iphone que son los emoticonos del iphone que apple tiene patentado y bueno un montón un montón hace chorar la verdad bueno lo que tiene lo que pasa es que en android a partir de las versiones de android 4.0 está soportado a media mitad porque a media mitad pues bien porque no todos actualmente dependiendo del teléfono también no todos los emoticonos o los emojis son mostrados y nosotros por ello no podemos poner en cualquier aplicación emojis respecto a android 4.0 en adelante esto no es posible así que bueno básicamente les traigo un teclado he buscado muchísimos teclados de para poner emojis en android y la verdad es que están pésimo la verdad son una mierda la verdad lo voy a decir son una puta mierda es como este emoticono de la caquita pueden por aquí es una mierda una mierda la verdad y bueno no me queda más que otra que pasarles una peca que levanten aquí abajo la descripción es de paga eso sí y la verdad es que lo siento muchísimo el saludo desde aplicaciones para la verdad es que sus emojis en declaración una puta mierda la verdad y bueno vamos a descargarla el nombre de la aplicación es esta se llama kit kat emoji que word pro lo van a tener aquí abajo en la descripción de un archivo apk y bueno chicos cuando entramos a la aplicación lo que nos va a pedir es que primero hagamos o pongamos en activo de lo que está el teclado desde a aplicaciones de bueno desde la opción de ajustes de android lo siguiente que tenemos que hacer es a cambiar al switch at al kit kat de monday que igual pro y bueno todo eso no bueno aquí tenemos dos opciones chicos primero tenemos el de primero sonido al presionar alguna tecla de monday o también podemos poner una vibración y básicamente se es ya vamos a ver un poquito lo que funciona el teclado y demás bueno chicos en este caso estamos la aplicación de instagram lo cual se aporta en mundos como ponen por aquí en los son desde android 4.0 en adelante se ven de esta manera se ven bastante originales no como que android le dio un toque especial no bueno chicos seleccionar por aquí cambiar de teclado vamos a poner por aquí donde dice emoji y una vez puesto esto pues ya vamos a ver lo que es el teclado de monday para android bueno es básicamente los emojis de android 4.4 porteados para nuestro para nuestra versión en este caso a partir de 4.0 y bueno la verdad que están bastante curiosos no todos son combatibles evidentemente por ejemplo vamos a poner alguna que no sea combatir por ejemplo este de aquí lo estoy pulsando y no se ve absolutamente nada porque por defecto android nativo no lo tiene soportado para la mayoría chistes y chicos por ejemplo de la princesa por aquí lo tenía donde miras a la princesa princesa donde coño estás en esa princesa princesa bueno por ejemplo aquí hay bastantes ejemplo este 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 amor el de beach plis una mierda de beach plis no me encuentro bueno al estar por ahí pero bueno chicos la verdad es que me encanta están los emojis la verdad es que vivo enamorado de ellos desde que los vio por primera vez en whatsapp la verdad es que están bastante bien y android le ha dado un pequeño toque la verdad es que bastante original y bueno variando de lo mismo no porque apple no permite que tengan los mismos emojis en android así que bueno bastante los que más usos son estos por aquí tienen el de beach plis en el de beach plis hay puta mucha mierda de beach plis bueno chicos al fin que no lo he encontrado y bueno yo estoy aquí perdiendo el tiempo un rato así que bueno chicos espero les haya gustado muchísimo esta aplicación como ya dije el link va a estar aquí abajo en la descripción y recuerda que si te sirvió quieres ver más contenido como este pues suscríbete que es totalmente gratuito bueno que es oh ya madafaka bueno chicos hasta otra por cierto un like se agradece un montón así que no dudes en dejarme un like que ayuda muchísimo quieres enterarte cuando suba vídeo nuevo únicamente tienes que hacer clic en el botón de preferencias de suscripción y seleccionar la opción de enviar un correo cuando suba vídeos y mostrar solo vídeos subidos en el feed la princesa lo aprueba hasta otan do y bien